Mucho gusto, yo soy Alex Lusitante, soy Defensor de Derechos Humanos y Arquivista en Defensa de los Derechos de la Naturaleza y de los Territorios Ancestrales. Soy de la pintura Copan, de la Nación Copan de Ecuador, provincia de Subunvíos y vivo en la comunidad Copanabú. Nosotros, los Copanes, vivimos en el territorio, básicamente, nuestros ancestros milenariamente han vivido en territorio de la cacería y de la pesca, y también por esta misma razón retirados de estos territorios sagrados. Y también nuestros abuelos, nuestros orígenes han sido de la medicina ancestral de Yofé o Ayahuasca, pero no es el nivel más global. Nosotros, yo vengo de esta familia, mis padres, mis familiares, mis tíos, mis abuelos, fueron gente de viaje, gente que han tomado mucha medicina y que mi padre todavía sigue permitiéndonos a nosotros por medio de esta ciencia, el tema de la cultura y un poco la sabiduría también para la protección del territorio, para sanar a nuestra gente, para poder orientar. Y yo vengo de esta familia, la familia Copan, de la medicina, y que estamos desde ese lado mirando un poco más la conexión con el territorio y la importancia de que debemos cuidar estos espacios sagrados. Nosotros, acá en Ecuador, estamos en una situación bastante compleja. Primero que nada, por el avance de las actividades extractivas, como en este caso por la minería y el petróleo, que es uno de los grandes riesgos que está generando ahora mismo en contra de nuestros derechos humanos, pero también en contra de nuestra cultura misma, nuestra manera de vivir en relación con el territorio. Y ahora más que todo porque a nivel de Ecuador, el gobierno ecuatoriano pretende duplicar las actividades extractivas. Como todos sabrán, para poder sacar el oro tienen que destruir los ríos, tienen que destruir la selva, tienen que destruir todo lo que está alrededor. Y quienes viven de esos ríos somos nosotros, las comunidades indígenas. Los copanes y todas las otras nacionalidades quienes estamos cuidando los territorios nos vemos directamente adaptados en contra de nuestra vida cuando hay estas actividades extractivas en las cabeceras, por ejemplo. Cuando hay extracción de petróleo, hay conflictos bastante complejos a nivel social, de intereses. Por ejemplo, hace una semana nomás fue asesinado un compañero líder indígena que ha estado intentando defender y un poco equilibrar el tema petrolero para que no destruyan todo su territorio. A base de todo un conflicto que ha llevado ocho años fue asesinado. Y como en ese sentido nos encontramos en graves riesgos. Todos los días y todos los años vienen duplicándose cada vez más y finalmente nosotros no tenemos ninguna garantía, ninguna protección por parte del Estado porque es el mismo Estado quien está vulnerando directamente los derechos de las comunidades y nosotros como los que vivimos ahí y quienes estamos tratando de defender estos espacios sagrados que es muy importante para la vida de nuestras comunidades. Bueno, primero que nada nosotros hemos estado llevando procesos de defensa del territorio, incluso en defensa de los derechos de la naturaleza y también los derechos humanos de nuestras comunidades. frente a esto hemos hemos visto primero que nada el desinterés y la falta de respeto por parte del Estado hacia nuestros derechos. No hay ningún reconocimiento por parte del Estado que garantice nuestra nuestra vida primero que nada. Más bien como han habido señalamientos por resistir. Nos han llamado dentro de todos los procesos que hemos llevado nos han denominado que somos por el hecho de que nosotros en las comunidades hemos organizado a nuestra gente para que estén más fortalecidos. Hemos organizado a nuestra gente para que puedan proteger el territorio por medio de guardias indígenas a las que llamamos ahora y quienes son personas que vigilan el territorio desde la comunidad. y a esto el gobierno ha llamado que somos un grupo paralelo al ejército y a la policía, que somos un grupo de milicianos, que somos un grupo guerrilleros muy peligroso para el país. Y con esa excusa ha estado intentando presionarnos, reprimirnos con más fuerza cada vez más. Y con esa excusa finalmente está intentando deslegitimar nuestra nuestra lucha, nuestra lucha social, nuestra lucha en defensa de nuestros derechos y finalmente como intentando justificar todas las muertes con nuestras excusas. Entonces, es como en ese sentido que el gobierno está como tratando de pisotear nuestros derechos, de poner todo el pueblo en nuestra contra, pero también al mismo tiempo nosotros hemos estado haciendo las cosas bien transparentes, informando bien a la gente para que vean que nuestras acciones no tienen nada que ver. Y nosotros no estamos en ningún otro lado, no estamos fuera del país, estamos en las comunidades y si quieren conocer vengan y conozcan nuestro proceso. Pero a pesar de todo ha sido como una ignorancia total por parte de representantes del Estado y mucho más como desde la presidencia de la república que ha hecho investigaciones, han puesto milicias, investigando como el trabajo de las comunidades, investigando el trabajo de los líderes, muchas veces como policías de la inteligencia escribiendo nuestros términos en nuestros teléfonos, como diciendo qué es lo que están haciendo ahora, un poco tratando de... y alguna vez yo me quedé sorprendido porque nosotros teníamos un encuentro de guardias indígenas en Tutumayo y al retorno estaban haciendo un operativo grande del ejército, todos encapuchados y nosotros nos bajamos y les explicamos que veníamos de este encuentro de guardias y nos obligaron a bajar y todo, después yo me molesté y les dije que... y no porque nos obligaban a abrir nuestros maletos, yo les dije que ese era su trabajo, que abran allá la maleta porque nosotros no tenemos por qué abrirlas, o sea, si es su trabajo pues háganlo, que lo revisen ellos y nosotros estamos mirando. Pero menos pensado, el señor del ejército me nombró directamente como encapuchado y yo ni siquiera sabía quién era, me nombró directamente y dijo, señor Alex, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, entonces háganlo. Entonces yo me puse a pensar cómo estas personas, que yo estoy en otro sitio que no es mi comunidad, cómo ellos saben sobre mi nombre y también sobre mi apellido, ¿no? Entonces de alguna manera hay como una persecución por parte del Estado, como alguna vez hicimos otro encuentro de guardias, el ejército estuvo aquí respiándonos en la comunidad Copán Sinangüeco en la que yo he trabajado desde el 2017, investigando nuestro encuentro, investigando nuestra charla, todo lo que nosotros hablábamos organizando para defender nuestro territorio, todo eso estaba como siendo investigado por el ejército. Y luego nos dimos cuenta cuando ya ellos ya se fueron a controlar la información y meses después el ministro del interior decía que estaban como investigando a grupos irregulares que se estaban formándose con mayor fuerza en el Ecuador. Entonces, esa es la manera en la que el gobierno está persiguiendo nuestra lucha, nuestras acciones como activistas y por lo cual, pues ahora con la muerte del compañero, vemos que sí, realmente estamos viviendo frente a un monstruo de este tamaño que tiene todos los recursos del mundo para poder hacer cualquier cosa en tanto de nuestras vidas. Nosotros, como mencioné en un inicio, como copanes vivimos de la pesca, de la pesca y utilizamos directamente, nosotros en las comunidades utilizamos directamente el agua de estos ríos para poder preparar la medicina, para poder preparar la bebida de todos los días. Y milenariamente nuestros abuelos han hecho esto. Y ahora, si van, estas actividades mineras directamente van destruyendo lo que es la fuente de los ríos, de las quebradas, los caños, como le llaman, van directamente excavando por miles de hectáreas también, destruyendo todo esto, excavando para poder como sacar el oro. Y de lo peor, hay muchas minerías de manera ilegal que están trabajando y están utilizando el mercurio, que sabemos que en nuestro poco conocimiento sabemos que es algo muy malo para la salud. Entonces, cuando las comunidades indígenas, los copanes, no podemos obtener el agua o no podemos obtener la pesca, el alimento que tenemos ahí, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ya totalmente cambia el rumbo de la cultura, el rumbo de la visión del indígena, o en este caso de las personas que viven en las comunidades. ¿Qué es lo que están ahora mirando? Están mirando todo hacia afuera, todo lo que nos venden, la idea desde afuera que necesitamos plata para vivir bien y toda esta vuelta que finalmente pueda llevarnos a dedicarnos a estas actividades que están realizando para extraer y destruir la naturaleza, que principalmente es la fuente de vida para nosotros como nacionalidades indígenas. Y el riesgo está eso, que las comunidades después decidan meter la minería o decidan meter la petrolera y finalmente destruya su propia vida. Yo siempre he dicho que el día que los territorios indígenas lleguen a desaparecer o los territorios lleguen a desaparecer, entonces las comunidades indígenas también van a llegar a desaparecer junto a los territorios. Y el día que las comunidades indígenas lleguen a desaparecer o desaparece su cultura, entonces el territorio va a desaparecer también de la misma forma. Y es justamente por esa razón, porque como digo, hay una estrecha relación tanto de las comunidades indígenas y el territorio. Y hay como mucho cuidado, hay como un mutuo cuidado y mucho respeto también entre las dos, porque siempre históricamente para poder pervivir y seguir siendo como nacionalidades indígenas, para eso tenemos que tener impacto el territorio. Para eso tiene que estar impacto el territorio. Desde muy pequeño tenía como esa inspiración, como este llamado de llevar en disfacciones para proteger los territorios y los derechos. Mi padre en algún momento, por medio de la medicina, él tomó la decisión de defender esos territorios, de recuperar las partes donde vivían nuestros ancestros y que al último estaban siendo destruidos ya por hectáreas, por muchas hectáreas ya desconectadas. Mi padre decidió llevar esas acciones y yo desde muy niño miraba como esas acciones de mi padre, pero también de mis hermanos mayores. Yo decía, yo quisiera ser como ellos, yo quisiera ir con mi hermano a la selva a hacer recorridos de vigilancia, yo quisiera estar como ahí organizando a la gente y para que podamos defender estos territorios y como que sentía como ese llamado desde muy pequeño. Pero luego, después trabajé también para el Ministerio del Ambiente, después de haber estudiado en colegio, empecé a trabajar para el Ministerio del Ambiente y conocí un poco sobre los derechos. Pero después entré a ser parte de una organización que se llama la Fundación Alianza Seibo, me formé como defensor de derechos humanos y ahí fue como el impulso que pude darme un poco de conocer las historias de otros pueblos que han luchado, las historias de qué manera los gobiernos, tanto como de Ecuador, pero como también de otros países, vulneran nuestros derechos, pisotean y que todo este pensamiento que yo tenía cuando era niño, yo decía, el gobierno nos protege, el gobierno nos cuida, el Estado nos cuida, pero darme cuenta que eso nunca ha sucedido. Entonces pensé que si nosotros como jóvenes no tomábamos la matriz, no organizábamos procesos que defiendan nuestros derechos, entonces nadie lo va a hacer porque cada vez más vamos mirando que salen líderes y finalmente terminan siendo personajes políticos con fines o intereses propios y no hay nada colectivo, no hay algo que realmente defienda los derechos de la naturaleza ni tampoco los derechos humanos. Entonces yo dije, si lo hacemos nosotros, entonces quién lo va a hacer. Y por esa razón cuando en 2017 empezamos a acompañar en el proceso de la comunidad Copán Sinangüe, que finalmente logró victorias importantes, victorias que nos llevó como a reconocer a nivel mundial. Ahí cuando empezamos a trabajar yo tuve que casi ir a vivir allá, pero me faltaba sólo llevar mi cama y vivir allá porque como llevábamos, pasábamos semanas y semanas acompañando a la comunidad en el proceso que querían llevar. Pero ¿por qué? Porque había un compromiso ahí y nosotros pues desentíamos ese llamado para poder acompañar. Y creo que ha sido de ese esfuerzo que hicimos de dejar a la familia y poder como dedicarnos a este proceso es un llamado que puede como significar mucho ejemplo para los demás jóvenes porque pienso que sin esfuerzo no hubiéramos logrado nada. Y todavía las comunidades Copán seguiríamos como aislados, sin ningún reconocimiento, sin que nuestros derechos sean respetados y pues estaríamos en la misma, en el mismo cajón que el gobierno nos tenía guardado. Entonces es por eso que es más que todo eso lo que me ha inspirado y estamos ahorita llevando varias vocerías, organizando diferentes territorios también para que puedan defender como sus derechos y también puedan organizarse y fortalecer la autonomía y el autogobierno de su propio territorio. Y bueno, pues eso es lo que estamos haciendo ahora. Sí, lo que a mí me inspira mucho es justamente eso, de ver como nuevos integrantes en la lucha, de nuevos perfiles jóvenes que yo miraba que por ahí como caminando sin saber qué hacer, dentro de las reuniones por ahí en la esquina así como mirándonos y que ahora son personajes muy importantes para los territorios. Ahora puedo ver a mis sobrinos y a todos como de la comunidad que van mirando, están como escuchando todo como el riesgo, todo lo que está pasando, todo lo que estamos liderando. Entonces ellos como que empiezan a inspirarse, a sentir como ese llamado de llevar la atención. Y ahora, en el caso de mi comunidad, por ejemplo, mis sobrinos, quienes siguen detrás de mí, ellos son los que principalmente están llevando todo este proceso de monitoreo y vigilancia del territorio. Ellos son los que están haciendo los recortios con sus padres y bueno, pues eso es como algo que realmente a nosotros nos inspira. En la comunidad Sinangüe empezamos los dirigentes tratando de organizar toda la comunidad más nosotros y ahora hay alrededor de 25 jóvenes quienes están ya como liderando, están al frente, yendo al territorio, están siempre pendientes de estos procesos de resistencia, quienes han estado dispuestos a ir como a las movilizaciones y todo, como hablando con propiedad, hablando sobre nuestros derechos y como es una inspiración muy importante. Yo creo que nuestro deber como jóvenes es justamente eso, si nosotros nos dedicamos a lo individual, o sea, es bueno, la parte de la familia es bueno tener siempre pendiente, pensar en que la familia es lo más importante para cualquier cosa en nuestra vida, pero ya como si nos dedicamos, digamos, al negocio personal o cosas así, ya uno pierde el rumbo en realidad. Y pienso que todos estos trabajos colectivos nos ayudan a despertar la comunidad y el sentido de la vida de la humanidad mismo y nos inspira a que podamos seguir como llevando procesos más colectivos, porque esto no es una lucha que estamos haciendo para cada uno, no es algo personal, ni buscando espacios para ganarnos público o ganar cualquier cosa, no. Mi sueño nunca ha sido eso. Y yo he sido como muy transparente con nuestra comunidad y desde el reconocimiento del Premio Goldman hemos sido como muy, muy transparentes con la comunidad, muy respetuosos con la comunidad, y pienso que la comunidad nos brinda también ese apoyo porque hay transparencia y hay respeto también dentro de todo lo que hemos ido construyendo juntos. Y es como el deber de los jóvenes, pienso yo, llevar acciones, defender nuestros derechos, buscar nuevas propuestas que sean como más pensados de manera colectivamente. Y pienso que esa es la manera en que podemos encontrar como una vida más agradable en toda la humanidad. Tener como relaciones como de familia entre toda la comunidad, entre la gente y todas las personas que nos rodean. Y pienso que eso nos llena y nos alimenta de mucha alegría para poder seguir viviendo. Si no tenemos ese sentido, no está bien porque finalmente puede terminar, no sé, en guerra, en un futuro, en un desastre, porque no estamos viviendo ahora mismo por el individualismo, por el capitalismo y por todo lo que se viene dando todos los días, como pueden darse cuenta. Sí, nosotros en la comunidad de Copan Sinangüe llevamos un proceso en contra de la minería, un proceso judicial por medio de una acción de protección, porque el Estado ecuatoriano entregó concesiones mineras como un territorio, al lado, al costado del territorio Copan, alrededor de 52 concesiones mineras, las cuales 20 ya estaban aprobadas y otras 22 estaban en trámites. Pero eso hicieron sin ninguna consulta a la comunidad Copan, sin el consentimiento de la comunidad Copan. Y el principal afectado iba a ser la comunidad Sinangüe, con la que nosotros decidimos organizar esta lucha. Pero también, de ahí para abajo, alrededor de 90 mil personas iban a ser directamente afectadas, porque el río Aguarico es uno de los ríos más importantes para la provincia. Entonces, con la comunidad Sinangüe llevamos estas acciones, tanto administrativas, pero también legal, y la comunidad logró, en todas las instancias, ganar esta sentencia hasta la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional seleccionó esta sentencia para desarrollar la jurisprudencia, para mejorar la sentencia que habían emitido los otros jueces. Y también, un poco más, aclarando el significado sobre los derechos que estaban siendo vulnerados. En este caso, el tema de la consulta previa, el derecho a la salud, a la alimentación, al agua. Y todos estos derechos que nosotros habíamos demandado, fue como mejorado, ¿no? Explicado de qué manera debería el Estado proceder a realizar cualquier proceso, si es que hay algún interés de alguna actividad expectativa. Entonces, todo esto, este logro nuestro, no solo ha sido importante para la comunidad Sinangüe, que es una comunidad de 180 personas, sino esa sentencia es importante y una herramienta fundamental para todas las otras nacionalidades indígenas de todo el Ecuador. Entonces, es como un logro muy, muy importante y muchas comunidades pueden utilizar esta herramienta para poder defender su territorio. Y ahora, gracias a eso, hemos logrado como muchos espacios a nivel mundial para la defensa de los derechos de nuestros territorios y también de nuestros derechos humanos. Yo solo agradecer como por este espacio. Yo pienso que es como muy muy necesario que podamos ir encontrando espacios donde se puedan como compartir como experiencias como para que las demás personas, los demás jóvenes también puedan ir inspirándose en esta lucha. Entonces, sabemos que a veces queremos hacer algo, pero también no encontramos los medios para poder como organizar, para poder llevar como pues es importante, pero con tan de experiencias se puede inspirar y como también se puede encontrar personas o donantes que puedan apoyar o organizaciones que puedan apoyar para que uno pueda llevar como los procesos de la mejor manera y se puedan lograr procesos que significan mucho éxito para las ciudadanas. Y eso, de mi parte, agradecer y mandarles muchos abrazos a todos y que sigamos con esta visión de resistir, porque más de otra manera de poder vivir. Gracias por ver el video. Gracias.